Familia y recuerde que el que le toque el muñequito en la rosca de reyes va a tener que hacer los tamales y en esta ocasión le vamos a enseñar a hacer los ricos tamales de pollo estilo mamalicha. Recuerde que todos los ingredientes para nuestra receta los puede encontrar en la descripción de nuestro video. Lo primero que tenemos que hacer es suavizar la manteca, es simplemente pasarla por la batidora por aproximadamente 10 minutos. De ahí vamos a agregar la harina de maíz mamalicha, vamos también a agregar polvo de caldo sabor a pollo y también caldo de pollo para que podamos mezclar por aproximadamente 5 minutos y nos quede una masa homogénea. De ahí vamos a tomar las hojas de plátano mamalicha, las vamos a pasar por el fuego para que se suavicen, las vamos a recortar en cuadros y vamos a poner al centro nuestra masa o la mezcla para tamal. De ahí lo vamos a rellenar con un guisado de pollo que hicimos previamente, vamos a doblar nuestra hoja de esta manera y después lo vamos a cubrir con una hoja de papel aluminio. Lo vamos a utilizar esto y ponerlo dentro de una vaporera aproximadamente una hora de cocción y al final vamos a tener unos ricos tamales excelente. Ahora nos tardamos aproximadamente hora y media, dos horas haciéndolo. Si lo quieres hacer más rápido, simplemente vaya a la sección de congelados y compre los tamales de pollo mamalicha y en media hora estarán disfrutando de los ricos tamales de pollo de mis amigos de mamalicha.